Los dirigentes y principales dirigentes de la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú a Cebú Beni, en compañía del presidente de la Federación de Ganaderos de nuestro departamento, hicieron oficialmente el lanzamiento del 22 Simposio Latinoamericano en Ganado de Corte y de la Agropej Cruz 2019, que se desarrollarán en Santa Cruz en las primeras semanas del mes de abril. Escucharemos a continuación al presidente de Fegaveni, a don Aziz Babularach, luego las palabras del presidente de Asociación Bení, Eduardo Iriarte Tineo, del gerente técnico de Asociación Bení, don Jerry Suárez, como también el vicepresidente de ASO CEBÚ del Departamento del Benidón, Eval Brunner Men. Ya son 22 años que se viene realizando este simposio latinoamericano en la ciudad de Santa Cruz y cada vez nos impresiona más con las nuevas tecnologías, con nuevos desarrollos que hay en la parte agropecuaria que nos vienen a dar todo ese conocimiento. Bolivia y principalmente el Departamento del Benidón estamos buscando que seamos un Benidón productivo y con todo este tema, los simposios, charlas, cursos que se dan es muy importante porque ahí vamos a estar con la última tecnología al día nosotros para poder implementar en nuestras propiedades, en nuestra estancia de ganadera y poder seguir produciendo y abaratando el tema de los costos. Cuando más productivos seamos, mayor eficiencia vamos a hacerlo. Es una gran cosa y siempre hemos estado apoyando a ASO CEBÚ, que es el organizador del simposio, es afiliado a la Federación de Ganaderos también y pedir a todos los productores que asistamos porque es una gran cosa, vamos a aprender, uno nunca termina de aprender en la vida para poder seguir produciendo aquí en nuestro Departamento del Benidón. Bueno, queremos invitarlos al 22º Simposio Internacional Productividad en Ganado de Corte organizado por ASO CEBÚ, un evento de mucho éxito a nivel nacional e internacional. Este año tenemos participantes entre los disertantes de distintos países, de Brasil, de Estados Unidos, de Paraguay, de Argentina, de Costa Rica, de México y por supuesto también disertantes que exponen la realidad nacional. Invitar sobre todo, como decía el presidente de Fede Abeni, a los productores pero también a los estudiantes universitarios en las carreras de veterinaria, de sotecnia y cualquier otro que esté interesado porque es un evento donde uno aprende mucho y sobre todo hace muchos contactos, conoce gente de otros países, conoce productores de todo Bolivia. Recientemente, la semana pasada, estuvimos en Cochabamba también promocionando esto en las carreras de veterinaria y hay mucho interés. La verdad que con las tecnologías y con la exportación que ya está en las puertas se habla de que en junio ya estaríamos exportando a China carne y también a Rusia. Se va a necesitar mucha más tecnología, vamos a necesitar mejorar muchas cosas más porque tenemos la posibilidad de crecer en el Benidón. Y es por eso que queremos invitarlos a ustedes, a todos los productores, a los estudiantes y a toda persona que tenga alguna relación con el mundo ganadero y con la ganadería en el Benidón para que puedan acompañarlos. Los costos de preventa, digamos, o de inscripción están hasta el 30, hasta el 29 de marzo y de ahí ya se pueden ir inscribiendo. Las inscripciones son en las oficinas que tenemos en Asocebu, en la calle Melidón Villavicencio, número 562. Eso queda entre la Antonio Bacadíes y la 6 de agosto. Y también a los teléfonos 778-40486 y 768-66030. Los esperamos ahí para brindarles más información. Van muchos productores, van docentes, universitarios, van estudiantes. Y la verdad, nuestra expectativa como Asocebu es que puedan, podamos compartir con todos, podamos ver y como siempre, como usted dice, llenar ese simposio para poder transmitir esa tecnología que nos enseñan aquí al Benidón. ¿Un promedio de cuantos participantes a nivel parlamentario y también un promedio nacional que existe en este simposio? Mire, el simposio normalmente van 800 personas, de las cuales unas 300, 350 son entre productores, profesionales y estudiantes benianos. El mayor evento que existe en el departamento de Santa Cruz y a nivel nacional, uno de los mayores eventos dentro de toda la cadena cárnica que existe en Sudamérica. Vienen hasta desde otros países, Brasil, Argentina. Y es fundamental ponerlo en claro que las mayores autoridades dentro de cada rubro de la cadena cárnica vienen a exponernos sus experiencias. Vamos a tener visitantes y expositores de Argentina, Estados Unidos, Paraguay, Brasil y la experiencia de bolivianos que vienen exitosamente cumpliendo, realmente teniendo resultados satisfactorios y muy positivos para la ganadería nacional. Y como lo decía, son 12 charlas que van a existir de entidades en su máximo esplendor internacionales que vienen, pero siempre Asoceú ha estado pensando si el bien, el simposio realizado en Santa Cruz, pero todos los años piensa por lo menos la mitad de estas charlas que sean destinadas para el BENIS, ¿no? Hablarles sobre Carlos Peñafore. Carlos Peñafore es de un grupo CREA y viene a hablar sobre la importancia de cómo motivar el equipo de trabajo, si bien sabemos que el RH, que es Recursos Humanos, es lo más importante o uno de los pilares fundamentales dentro de la producción de ganado de carne, porque así podemos tener resultados satisfactorios. Él es del grupo CREA, si bien sabemos que el grupo CREA hoy en día es una de las máximas asociaciones entre grupos de pecuaristas, grupos de ganaderos que vienen y cuentan sus propias experiencias y se ayudan para salir adelante todos en un bien común, ¿no? Otra charla que va a destinar al BENIS es Renato Dos Santos, viene desde Brasil y viene a hablar sobre la importancia de benestar animal y su importancia económica que trae a través de los resultados cuando manejamos o no manejamos bien una ganadería y los resultados positivos o negativos de cómo se debe manejar una ganadería sobre el bienestar animal. Otra charla que es muy destinada al BENIS es el manejo de programas reproductivos en ganaderías intensivas del grupo EMA. Esto es realizado por el grupo EMA. El grupo EMA es uno de los mayores grupos pecuarios que existe en Brasil y está enfocado en el Pantanal, en el Pantanal donde vemos que hay una muy similitud forma productiva igual a la que tenemos en el BENIS con indudaciones, con sequías extremas y con producciones extensivas, ¿no? Que si bien se realizan. Yo tuve la satisfacción de estudiar en Brasil y tengo un colega que va a hacer la charla brillante de parte de Bolivia para este simposio y él es Jorge Keffer, Jorge Keffer es sotecnista también y él va a hablar sobre el sistema de pastoreo racional intensivo y la experiencia práctica de cómo mejorar la producción ganadera. Es una charla que es muy interesantísima. Y bueno, vamos a tener charlas sobre bienestar animal, recursos humanos, sanidad, nutrición, pastura y lo que cabe todo hasta el ciclo de exportación, el tema sanitario que es fundamental también ahora que estamos ya al pie, como decían, de la exportación y el tema de las nuevas tecnologías y los últimos avances para poder tener mejores resultados. Como Asocebú, Beni, como Gileal Beni, estamos comprometidos y obligados a mostrar este gran evento que además es una puerta para nosotros y toda la labor que realizamos como Asocebú en el mejoramiento genético, ¿no? Esta es la ventana, esta es la vitrina de donde todo, no creo que no exista un productor que no quiera llegar a tener esa calidad de animales que están produciendo en Bolivia en este caso Santa Cruz. Invitarlos a todos ustedes a que participen, ¿no? También de esta gran feria que es ranqueada, ¿no? Que es ahí donde se miden las calidades genéticas y el concurso de quiénes son los primeros, quiénes van adelante, quiénes llevan la ventaja, en fin, ¿no? De las razas, en este caso de Nelore, Nelore Mocho, Brahman, Gir, ¿no? En fin, la verdad que tenemos una gran oportunidad nosotros, principalmente en el Beni, que se siente que se está despegando una nueva visión sobre nuestra ganadería, ¿no? Se siente, la verdad, que uno conversa con muchos jóvenes, con estudiantes profesionales, padres ganaderos que están queriendo mejorar con todo lo que se está viniendo en Bolivia, ¿no? Y en nuestro sector. Y no dejar de hablar del simposio. La verdad que es de muy alta calidad las charlas que se van a dar. No perder esta oportunidad porque somos afortunados de tener aquí tan cerca en Santa Cruz que no cuesta nada ir, ¿no? A participar de este gran simposio. Y esperarlo en Agropecruz, ¿no? Están los juzgamientos de animales. Remates de ganado. Las juzgaciones de animales. Y remates también, ¿no?